Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de Actívate Contena. Hoy con un tema importantísimo y que hemos tocado en muchos programas de las temporadas anteriores de Actívate Contena. Y es cómo fortalecer adecuadamente la rodilla, cómo hacer un buen trabajo para esos músculos que me estabilizan la rodilla. Recuerden, después del hombro, de la columna, la rodilla es quizás uno de los dolores más molestos y que además se presentan en cualquier momento de nuestra vida. Muy bien, ¿qué necesitamos para hoy televidentes? Una bandita cerrada. La bandita cerrada que tenemos en nuestro kit de trabajo, si no la tienes cerrada, puedes coger un terabano, un teratubo y hacer el nudito y tratar de que nos quede firme. Y la otra opción, si no la tienes, no te preocupes, que hay ejercicios que podemos hacer sin necesidad de la banda. Esto es solo una herramienta. Muy bien, ¿también qué necesitamos, televidentes? Necesitamos nuestra silla estable para trabajar con apoyo o para trabajar desde sentado. Muy bien, televidentes, vamos a comenzar. Dejamos la banda para ahorita y vamos a comenzar simplemente apoyados del espaldar de nuestra silla a preactivar todos esos músculos que tienen que ver con la rodilla. Me hago en una posición de semisentadilla y voy a comenzar a hacer rotaciones de la cadera. Observe, hacia afuera. Cuando yo le diga cambio, nos vamos a girar en el sentido contrario. Ojo, la cadera se está calentando, pero la rodilla que está en la parte de la pierna que está quieta se está preactivando también. Cambio, respiro un poquito, muevo los pies para aquellas personas que se cansan rápido y voy hacia adentro. Vamos. Estoy calentando, activando. 10, 5, 4, 3, 2 y 1. Ojo, ¿por qué debo calentar la cadera? Porque hace parte fundamental de toda la estructura de los miembros inferiores. Vámonos ahora a apoyar y vamos hacia afuera. Cambiamos de cadera, cambiamos de pierna, la otra rodilla está estable, pero recibiendo también una carga. 10, 5, 4, 3, 2 y 1. Las personas que lo pueden hacer de una, vamos a hacerlo. Respiramos y vamos hacia afuera. Espalda recta, apoyados. 10, 5, 4, 3, 2 y 1. Lista nuestra cadera, lubricadita, preparada. Ahora me siento en el borde. Respiro un poco y voy a comenzar a echar el aceitico, a lubricar la rodilla, la que vamos a trabajar hoy. Hoy nos enfocamos en la fuerza, prevención de dolores de rodilla. Columna recta, abdomen contraído. Y mira, los que no pueden hacerlo sin mantener el pie elevado, lo pueden tocar el piso y volver otra vez con la punta. Si te da para hacerlo en el aire todo el tiempo, mejor todavía. Estás activando los músculos anteriores de la rodilla o anteriores de la pierna. En este caso los cuádriceps. 10, se fatiga inmediatamente. Por eso las personas que tengan ese cansancio inmediato pueden parar, respirar y seguir. 5, 4, 3, 2 y 1. Estamos flexo extendiendo la rodilla. Respiro, cambio, te le vienes. Entonces, recuerden, puedo apoyar. Si soy capaz de hacerlo en el aire, perfecto. Si no, puedo apoyar. Rodilla. Céntrate tu mente en esa articulación que en este momento puede inclusive estar sonando. Es normal. 5, 4, 3, 2 y 1. Listo, lista la cadera, lista la rodilla. Pero ojo, hay otra articulación que va enlazada con ellas y es el tobillo. Listo. Me apoyo en la silla, hago una respiración y observa. Lo mismo que hice con la rodilla. Flexo extender el tobillo. Se siente agradable, sobre todo en los músculos gemelos. Los descansa, como que los despierta. Les da movilidad. De eso se trata. Esa parte cuando tú sientes que te suenan, que crepita, esa es la palabra para usar aquí, es que de pronto hay un roce de tendones, hay un roce de ligamentos, que no es malo. Cuando hay dolor ya es otra cosa, pero que son pequeñas cosas que uno cuando está mucho rato sentado, acostado, tiene que empezar a calentar en el momento de hacer ejercicio, evitar eso. Muy bien. Ya saben entonces, estamos con cadera, rodilla y tobillo, pero el resto del cuerpo no se puede quedar así. Separo las piernas, coloco las manos detrás de la cabeza y ojo, vamos a complementar el calentamiento de hoy con un trabajo de columna lumbar, bajando hasta cierta parte. Rango de movimiento hasta 90 si te da. Si no te da, lo haces simplemente cortico metiendo abdomen. Vamos a hacer 15. 1, 2, siempre regresando a la posición inicial. 3, 4, 5, 6, hasta donde te dé, está perfecto. 7, 8, 9, ojo, te le dientes y te mareas, paras inmediatamente, 10, 11, porque estoy bajando la cabeza contra la gravedad. 8, 13, 14 y 15. Respiro para evitar marearme o si te mareaste. Es muy normal, televidentes, que algunos movimientos que hagamos te puedas marear. Lo importante es que te recuperes inmediatamente, estés estable. De eso se trata en programas anteriores. Cuando uno inestabiliza el cuerpo, se puede marear. Muy bien, televidentes, para terminar y dejarlos con la tarea en la casa, es simplemente ir atrás al espaldar, no repetir los ejercicios, sino hacer un trabajito alternado de cadera. Mírame pues, por 20, alternado de rodilla, por 20 y simplemente hacer talón punta. Listo, televidentes, esos tres ejercicios, hasta que lleguemos de la pausa, no te quedes quieto, activate con Tena. Muy bien, televidentes, bienvenidos otra vez. Ya activamos, te dejamos una tarea. Espero que la hayas hecho, yo estoy totalmente activado ya. Y vamos con un fortalecimiento de rodilla que nos va a servir a todos. Desde los 20 años en adelante, se empiezan a presentar los dolores de rodilla. Muchas veces son cosas muy puntuales, muy sencillas de corregir, pero muchas veces puede ser una artrosis degenerativa y un ligamento ya mal, un ligamento ya pinzado. Y de eso se trata, de prevenir esto. Muy bien, te pedí la banda cerrada que la puedes haber hecho con cualquier elástico y nos la vamos a meter en los tobillos. Vamos a quedar atados de tobillo. Muy bien, esta banda que yo tengo en este momento es una banda de alta tensión, pero hay bandas de menos tensión y que se definen según la marca por los colores. Hay colores más resaltados que son más suaves y los oscuros van siendo los más fuertes. Muy bien, estabilizo mi columna, por eso había que calentar desde la columna para abajo. Respiro y voy a hacer una extensión de rodilla alternando hasta hacer 20. Recuerda, si no tienes la banda elástica, puedes hacerlo perfectamente y también vas a trabajar. Solo que la banda es una carga adicional. Te levantes, buena postura y va. Extensión de rodilla, mira qué bonito. Dos, tres, cuatro, todo el cuerpo está conectado. Cinco, seis, siete, ocho. Vas a empezar a sentir esos músculos de adelante a trabajar. Diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, bastante, dieciocho, diecinueve, veinte. Insisto, con los que no tienen la banda, si lo están haciendo tal cual, lo deben estar sintiendo menos, pero también lo pueden trabajar. Muy bien, respiramos, vamos a hacer ejercicio tres veces, pero con una pequeña diferencia. Ahora, diez con derecha, diez con izquierda, enfocándote solo en una pierna primero. Respiro, contraigo abdomen, va. Uno, dos, observa qué bonito. Tres, cuatro, rodilla, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Tres, entre más engaña el cuerpo con diferentes ejercicios, inclusive siendo el mismo y le doy una diferencia, mejor es la recepción de la parte muscular. Vámonos con la izquierda. Uno, dos, tres, cuatro. Siempre va a haber una rodilla más débil que otra o que se va a sentir más seis, siete, ocho, nueve y diez extensión de rodilla. Televidente, si estás muy sintomático, o sea, si tienes dolor, una opción que no vamos a hacer acá, sino que simplemente la voy a decir, es trabajarlo sosteniendo los mismos segundos que trabajas en la repetición, es simplemente sostener, observa, y ya no te va a dar, te va a dar menos dolor y te va a cuidar que no se inflame más la rodilla, si tienes esa opción. Ahora, muy bien, ahora vámonos con diez alternados y luego cinco y cinco individuales. Última serie de la extensión de rodilla, va. Uno, dos, diez alternados. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cinco derecho, cinco izquierdo, engañemos al cuerpo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Izquierdo, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Probablemente este tipo de ejercicios te genera dolor si tienes algo grave en la rodilla, o sea, si vienes con algún problema grave, pero como te digo, si cambias el movimiento solo por tensión, vas a disminuir el riesgo de que se te inflame más. Y si definitivamente no te da y sigues con dolor agudo, te recomiendo que evites este ejercicio. Por eso son ejercicios muy directos a la rodilla. Bien, con la banda en el mismo sitio nos vamos a poner de pie. Con mucho cuidado vamos a caminar hasta que lleguemos al borde de la silla. Si te quieres sentir más estable, hazte detrás como ahorita. Simplemente debo apoyar una de las manos en la silla para sentirme estable. Y también televidentes, aquellas personas que no necesitan apoyarse. Simplemente una buena postura. Ahora voy a hacer un abductor de cadera, como lo hice en el calentamiento, pero ya con una tensión. Si yo fortalezco mi cadera, mis rodillas son más fuertes. Muy bien, buena postura, mano que no estoy usando atrás y va. Una, veinte, dos, tres. Siempre con una pequeña flexión de las rodillas. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez más. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. No solamente la cadera es lo que estás trabajando, sino todos estos músculos que vienen y se insertan acá en la rodilla, que se llaman músculos abductores, o sea, los que hacen que se aleje. Muy bien, cambio de posición. Tú simplemente puedes cambiar de sentido y vámonos con la otra. Ojo, aclaro. Profe, ¿por qué no hicimos ese ejercicio desde sentado? Porque desde sentado ya no hay mucho trabajo en la cadera y la idea es que la cadera trabaje al 100%. Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Los que no tienen elástico también lo están sintiendo. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez más. Once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. Lo sentí bastante. Relajo y te invito a que tomemos agüita para que nos hidratemos, nos sequemos la cara. Muy bien. Vámonos con un tercer ejercicio. Continuamos con amarre en los tobillos y me voy a volver a sentar. Perfecto. Ahora, tiene que ver con el tobillo. Recuerda la relación cadera, rodilla, tobillo, pero para que el beneficio sea de las rodillas. Separo el elástico lo que más puedas tenerlo tenso. ¿De acuerdo? Me apoyo bien en la silla y voy a levantar los talones apoyándolo. Ojo que este sí lo vamos a diferenciar. Sentado y arriba porque arriba es un poquito más fuerte. Llevas el peso de tu cuerpo. Veinte televidentes. Uno, dos. Se siente inmediatamente que los gemelos trabajan. Cuatro, cinco. La postura. Seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Qué buen ejercicio. Diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. Toda esta zona se está fortaleciendo. ¿Por qué el tobillo es tan importante para proteger la rodilla? Tenediente, solamente te voy a hacer una comparación. Esto es un resorte como el amortiguador de un vehículo. Si este resorte está fortalecido y es bueno, ¿qué pasa con la rodilla? Cae en un resorte efectivo y se forza menos. Y lo mismo la cadera. Muy bien, ahora de pie nos ayudamos de la silla. Me voy a poner de ladito. Igual le doy tensión y vámonos con veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez más, once, doce. Estoy apoyado con una mano o con dos, como quieras. Trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. Respiro, excelente. Mírame, cadera, rodilla, tobillo. Solo para que la rodilla se beneficie de esos tres ejercicios. Bien, te invito a que repitamos toda la escena, toda la secuencia de ejercicios y le pongamos un componente más, que es la inestabilidad. ¿De acuerdo? Vámonos con extensión de rodilla alternando y luego nos quedamos arriba en tensión para las personas que de pronto tienen dolor. Comenzamos. Una, dos, veinte, tres, cuatro, cinco, seis. Buena postura. Siete, no toques el espaldar. Ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. Nos vamos arriba, nos apoyamos y vamos a sostener. Diez con derecha, diez con izquierda, tratando de no bajar el pie. Vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bastante contraídas los músculos. Va, diez, nueve, ocho. Ojo a la posición. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Descansamos. ¿Qué seguiría? La cadera. Nos apoyamos del espaldar completamente. Generamos estabilidad. Flexionamos, sacamos glúteo y nos vamos con veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Estable totalmente. Once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho. Diecinueve y veinte. Voy a sostener diez segundos. Si no te dan diez segundos porque el dolor es fuerte, es un dolor benéfico, no pienses que es un dolor malo. De la cadera lo puedes hacer de cuatro a cinco hasta donde te dé. ¿Te le vienes? Va, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Demasiado se siente. Respiro, vamos con izquierda. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. ¡Wow! ¿Qué nos falta? Tobillo. Voy de lado. Estable porque estoy apoyado. Flexiono un poquito rodillas. Saco cola. Veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. Y ojo, voy a terminar con un ejercicio que se llama flexión de rodilla, que tiene que ver con la parte posterior o los músculos posteriores. No lo hice anteriormente porque necesitaba que todos esos músculos estuvieran calientes. Quiero que mires flexionar. Flexionar. Vamos a hacerlo veinte y veinte. Es el último ejercicio de hoy, televidentes, para que hagamos una vuelta a la calma. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Si estás muy fatigado, puedes parar porque ya debemos tener muy buena contradictibilidad o muy buen cansancio en las piernas. Cinco, cuatro, tres, dos y uno. Voy a cambiar de sentido para que lo observes bien. Flexión de rodilla. El único que faltaba, que en vez de extender es flexionar atrás. Va, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, más, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. ¿Por qué este ejercicio, esta clase no se llamó cadera, tobillo y rodilla? Porque simplemente todo lo que hicimos hoy fue para mejorar esa fuerza en la rodilla. Inclusive soltar un poquito esos rangos de movimiento que de pronto tengo muy pegados. Televidentes, para volver a la calma, simplemente me voy a sacar el elástico y de pie es solamente hacer una movilidad articular de la cadera y del rodillo. Vamos como en el inicio, cinco hacia cada sentido. Dos, tres, cuatro, cinco, sin dejarla caer, una, dos, tres, cuatro, cinco y se siente el descanso. Va, una, dos, tres, cuatro, cinco y sin dejarla caer, una, dos, tres, cuatro, cinco. Y una recomendación, voy a caminar más o menos entre un minuto y dos alrededor de la casa y termino nuestra clase de hoy. Fortalecimiento de rodillas. Espero que te haya gustado y te haya servido. Nos vemos en nuestro próximo. Actívate con Tena. Actívate con Tena. Actívate con Tena. ф. Gracias por ver el video.